¡Suscríbete al canal! Y tengo una invitada de lujo, definitivamente, una invitada de lujo que es Joana Cañizares. ¿Cómo está, Joana? Buenas noches. Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento realmente honrada. Es un privilegio para mí compartir este espacio contigo porque sé que grandes comunicadores han pasado por este espacio, así que es un duro trabajo, ¿ah? Así es, así es. Así es, bueno, y por fin tenemos el placer de poder tenerte acá con nosotros, ¿no? Y poder conocerte un poquito más. Claro, lamento mucho el no haber podido estar en otras ocasiones. Ustedes saben que a veces las coberturas, los eventos, el trabajo ahí se cruza, pero hoy por fin ya estamos aquí juntos. Bueno, vamos a iniciar precisamente Feedback, el lado humano de la comunicación y queremos saber, Joa, ¿en dónde naciste? En Guayaquil. Yo soy guayaquiteña, como me dicen muchísima gente. Yo nací en Guayaquil, viví gran parte de mi vida allá en esa ciudad tan bonita, pero cuando ya me casé, mi esposo esquiteño, él me pidió ya establecernos en una ciudad. Entonces vimos cuál era la mejor opción. Él en ese entonces era piloto de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y estábamos esperando que le den el pase a Guayaquil. Entonces me iba a quedar viviendo en Guayaquil. ¿Cuánto tiempo estás de aquí en Quito viviendo, Joa? Siete años. Siete años. Los mismos que llevo casada. Bueno, ya vamos a hablar un poquito del tema de Quito, pero quisiéramos saber cómo fue tu infancia, Joa. Uy, mi infancia. Creo que la gente que me conoce en la actualidad no me reconoce. ¿Por qué? Porque cuando era muy chiquita era muy introvertida. Todo lo contrario a lo que realmente soy el día de hoy. Era muy callada, jamás sonreía. Si alguien puede ver mis fotos cuando era pequeñita, era súper seria, siempre enojada, hasta el punto que mi papi me puso como sobrenombre Paco, que en Guayaquil, en la costa, se le dice Paco a aquellos vigilantes de tránsito que siempre están enojados en las calles y los multan. Entonces yo era un Paco, porque era muy enojada, muy reservada, siempre en mis metros cuadrados. No quería conversar con nadie, no tenía muchos amigos y así crecí. ¿Y a qué jugabas de pequeña? ¿Cuál era tu juego favorito, Joa? A ver, jugaba, ¿qué puede ser? A la rayuela, recuerdo. Y más recuerdo también conversar con mis amigos en el vecindario. Ir a la casa de mis amigos, conversar de cualquier cosa que se nos ocurría, ¿no? No teníamos creo que realmente nada interesante de qué hablar de eso. ¿Más con amigas o con amigos, Joa? Amigas. Amigas, muchos. Ajá, amigas, sí. ¿Te gustaban las pijamadas? Nunca hice una. ¿No? ¿Jamás? No, no, no. Como te contaba, yo era muy reservada. Entonces, a lo mucho que podía hacer es salir a cuatro pasos de mi casa, donde era mi vecina, siempre muy controlada por mis papás, siempre muy custodiada, pendiente de todo lo que yo hacía. Entonces no tenía como... La libertad que existe hoy en día de que si deseas puedes irte de viaje con tus amigos, por ejemplo, te vas a otros países. No, en mi época ni pensarlo. O sea, jamás. Bueno, eso en la escuela, en el colegio, ¿cómo eras tú en el colegio? Ya como adolescente, Joa. Súper estudiosa. O sea, mi mami me había... ¿Era cerebrito? Cerebrito, cerebrito. Me encanta estudiar. Si me siguen en redes sociales, verán que antes de venir al programa, acabé con las justas de terminar una tarea de mi maestría que estoy haciendo. Mi mami me puso la tarea de ser... De siempre que ella vaya a las reuniones del colegio, tener un diploma. Y el primero, no el segundo ni el tercero, el primero. Entonces era un reto que siempre tenía que cumplir, estudiar mucho, prepararme, hacer todos los deberes y así. Bueno, siempre eres la primera de la clase. ¿En qué colegio estudiaste en Guayaquil? En el colegio República del Ecuador. República del Ecuador. Sales del colegio, vas al tema de la universidad. ¿Por qué escoges el tema del periodismo? Bueno, realmente como muchos, como muchos les pasa, no sabía qué escoger. No sabía qué carrera escoger y escogí primero Administración de Empresas. Me inscribí en un instituto, estudié y soy técnico en Administración de Empresas. Pero luego sentí que esa no era mi carrera, no era mi vocación, no era lo que yo quería hacer. Así que algún momento un profesor nos dijo en el aula, piensen qué estarían haciendo cinco años después. ¿Dónde se imaginan? ¿Y cuando te dijo eso, cómo te imaginaste en ese tiempo? Me imaginé en una oficina, como estaba estudiando Administración de Empresas. Rodeada de papeles, llenando cosas en la computadora y siempre en cuatro paredes, encerrada prácticamente. Entonces dije, no, eso no es lo mío. Definitivamente no, yo tenía que estar libre en las calles. Un amigo de mi hermana Rocío, trabajaba en TC Televisión. Entonces él nos invitó a ir a ver el canal, conocer cómo era un programa en vivo. En ese entonces a todo dar, era el más popular del país. Claro, por supuesto. Lo recordarán con Marco Vinicio Bedoya y las chicas, las modelos. Todo el mundo quería ser la modelo de Marco Vinicio. Tú también. Claro, yo también quería ser el casting, pero nada que ver. No daba la talla de las modelos, definitivamente. Y fui al programa y cuando vi las luces, sentí esa energía en el set de televisión, el público y todo. Dije, esto es, lo sentí. Lo sentí y dije, esto es lo que yo quiero hacer. La comunicación es lo mío. Lo comencé a averiguar en las universidades y supe que para estar en televisión, trabajando, tenías que ser periodista. ¿Y dónde estudiaste periodismo? Estudié, luego de recorrer así todas las universidades de Guayaquil, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Una universidad que para mi época era sumamente cara. Nunca lo voy a olvidar porque para poder estudiar ahí me costó, no sabes, casi que me paré de cabeza para poder estudiar ahí. Pero era una buena universidad, los mejores periodistas en ese entonces, mi canal guía era Ecoavisa y Ruth del Salto, Allen Panchana. O sea, todos estaban en la Universidad Católica. Entonces yo dije, si quiero llegar a ese canal, que es el que yo quería, tengo que estudiar en la Católica. ¿Cuánto tiempo pasó del tiempo de colegio hasta que tomes la decisión de ser periodista, Joan? Tres años, tres años porque claro, dos, estudié Administración de Empresas, me gradué y luego ya busqué estudiar periodismo. Posteriormente a eso, ya vamos a entrar al lado profesional, ¿te casas? ¿Te gradúas, te casas o te casaste mientras estabas cursando en la universidad? No, 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 me gradué después de ya estar trabajando como periodista. Justamente lo conocí como periodista, lo entrevistaba, sí. Lo entrevistabas, ok, perfecto. Me tocó entrevistarlo, sí. Bueno, ¿cuál fue tu primer canal de televisión donde te estrenaste como periodista? Ecoavisa. ¿Qué hacías en Ecoavisa? Ecoavisa comencé como investigadora, recorría a la Fiscalía, a la Corte Provincial de Justicia, investigaba juicios, me tocó aprender qué significa una indagación previa, una instrucción fiscal, yo no tenía idea. Pero me encontré con jueces súper chéveres que me ayudaron, que hasta el día de hoy son amigos míos y me escriben de vez en cuando y me consultan qué estamos haciendo. Y luego fui ya coordinadora en el noticiero de Telemundo con Tania Tinoco, la mejor jefa definitivamente que cualquier periodista puede tener. Y luego ya tuve la oportunidad de que me permitieran hacer reportajes. Ya fui reportera de Ecoavisa y eso, claro, era mi sueño de cinco años de toda la carrera de periodista. Bueno, entonces empezaste como reportera. ¿Cuánto tiempo estuviste en Ecoavisa? Tres años. Tres años. Tres años. Bueno, después de Ecoavisa, ¿qué pasa? Bueno, cuando estás en Ecoavisa, claro, tú sabes que uno quiere joven, quiere crecer, quiere hacer todo, entrevistarle al presidente. Y en Ecoavisa son bastante exigentes, ¿no? Puedes ir con poca experiencia a entrevistar a un candidato, a una autoridad. Ya estaban los perfiles definidos, Pedro Jiménez, entonces María Cecilia Largache. Era súper complicada. Entonces yo quería ir a entrevistarlos a ellos, así que tuve la oportunidad de ir a trabajar a Teleamazonas porque María Josefa Coronel iba a tener un espacio de entrevistas precisamente para políticos en época de elecciones. Y buscaba una reportera que haga los perfiles políticos. ¿Te gustó inclinarte por el tema de la política? Sí, me gustó porque era algo nuevo. Siempre me gusta hacer cosas nuevas y es lo que te permite la profesión también. Abarcas muchísimos temas. Entonces, Carlos Gijón, que en ese entonces era director de Ecoavisa, se cambió a Teleamazonas, así que yo tenía la confianza de escribirle y decirle, ¿sabe qué? Por si acaso yo estoy acá, puedo ser reportera de su espacio con María Josefa Coronel. Y él me escribió que sí, que sí, que había la posibilidad. Me cambié a Teleamazonas y comencé a hacer política. Bueno, hiciste política. ¿Cuánto tiempo estuviste en Teleamazonas? En Teleamazonas, en total, Guayaquil y Quito, siete años. Siete años, bastante tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Ya vamos a hablar de tu etapa internacional. Pero antes de esto, ¿cuál fue el reportaje más difícil que hiciste y cuál fue el reportaje que más satisfacciones te ha dado? Bueno, los más difíciles siempre ha sido cuando hay que contar sobre el dolor de las personas, lamentablemente. Me tocaba ir, por ejemplo, a los hospitales, a cubrir algún accidente y ver a un niño sufriendo ahí en la camilla es algo terrible. Yo realmente no suelo manejarlo bien. Me afecta muchísimo, tanto que puedo pasar un mes con esa imagen en mi cabeza y me duele, como si fuera un familiar mío. O sea, qué sé yo, de repente ir a las fundaciones y ver tantas personas que necesitan ayuda y no saber qué hacer para poder ayudar a todo el mundo. Ese es algo que como que todavía no encuentro la manera. No puedes asimilarlo. Exacto. Yo me encantaría poder ayudar a todo el mundo, pero a veces es complicado. Y el reportaje top que hayas tenido, que hayas dicho, guau, qué reportaje tan chévere que yo hice. Bueno, hay dos coberturas que me encantaron. Una, una microondas, porque yo siempre hice microondas en Teleamazonas, en una fundación para personas con cáncer. Me gustó esa en particular porque fui a hacer una entrevista en la iglesia por el tema de Semana Santa y una señora allí en la iglesia se me acerca y me dice, yo tengo cáncer, siempre la veo a ustedes y me gustaría que vaya a mi fundación. Entonces me tocó el corazón y dije, claro, hay que ir a la fundación. Fuimos a la fundación y mostramos todos los productos que hacían esas mujeres con cáncer, que ellas vendían para autosustentarse, porque no tenían ayuda de casi nadie. Entonces comenzamos a hacer como que la teletón, la venta en la microondas. Y llamen, llamen a este número porque tenemos, mire, este gorrito, me ponía el gorrito, el abrigo, los guantes. ¿Qué impactos tuviste ahí? Y la gente llamaba, comenzó a llamar inmediatamente, comenzó a comprar, comenzó a ayudar y eso me pareció sumamente linda la reacción de la gente de colaborar. Aquí en Quito sucede muy a menudo. Y otra cobertura definitivamente que me marcó fue la cobertura del terremoto. Cuando en el 2016... ¿Fuiste al lugar de los hechos tú? Fui a Pedernales. Fuiste a Pedernales. Claro, cuando ocurrió el terremoto, el director de noticias me dijo, te vas a ir a Esmeraldas. Pero yo ya sabía por información que uno tenía acceso a que lo más fuerte fue Pedernales, el epicentro, que el punto cero fue Pedernales. Entonces yo le dije, no, si me va a mandar, yo quiero ir a Pedernales. Yo quiero ir a ese lugar donde no hay que comer, donde no hay donde dormir, donde hay que contar todo lo que está ocurriendo. Entonces logré convencerlo porque hubo otro reportero y me fui. Y estuve una semana allí cubriendo todo lo que ocurría. Fue un trabajo realmente intenso porque salíamos en vivo de las seis de la mañana y teníamos que levantarnos a las cuatro. Hacer cobertura todo el día para el mediodía, para la noche y luego buscar los entrevistados, los temas. Para el día siguiente dormías tipo doce de la noche. Me dormías dos, tres horas y fue un ritmo hasta el domingo que nos quedamos, pero fue un trabajo. ¿Cómo fue el escenario cuando llegaste a Pedernales? Bueno, parecía realmente una zona de guerra. Uno lo ve en las películas, ¿no? Cuando observa estas películas de Avengers, de Matanzas y de terremotos y tantas cosas, uno ve todas las edificaciones, edificios, viviendas en el piso, todo en escombros. Y era tal cual, era tal cual, era impresionante y era muy triste ver a la gente mientras viajábamos hacia Pedernales en las calles, por ejemplo. Ese fue mi primer reportaje. La gente que vivía en tan solo unas, ¿qué será? Como en cuatro palitos con esta tela de plástico negro. Así es. Plástico negro, fundas de plástico negro. Y así los encontrabas en la calle. Entonces, cada vez que pasaba un vehículo, ellos se acercaban para pedir dinero, comida o algún tipo de ayuda. Y los encontraban durante todo el camino. Qué tenés, qué tenés. Impresionante. Bueno, estás en Teleamazonas, ¿cómo das tu paso internacional? Bueno, fue precisamente con esa cobertura del terremoto. Yo quería siempre proyectarme ya internacionalmente y es complicado buscar una cadena porque no te conocen. No es verdad, el director de noticias de otros países no logra conocerte, no sabe quién eres. Pero Teleamazonas tenía la cadena aliada de Univisión, NTN24, la tiene también y otros canales. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de ir a cubrir el terremoto en Padernales, yo lo que hice fue hablar con Milton Pérez, que es el que se encarga de los contactos con las cadenas internacionales, y le pedí que me ayude para llevarme el cubo de cada una de ellas y que la que necesite, yo le hacía en la cobertura ya. Entonces, yo me llevé los tres cubos, me acuerdo, Univisión, NTN y otra cadena que se llama CIM. Ya. Entonces, yo hacía, me acuerdo, un pantallazo para Teleamazonas contando lo que pasaba. Un pantallazo para Univisión, un pantallazo para NTN, un pantallazo para CIM. Y hacía full reportaje. ¿Y con cuál te quedaste al fin y al cabo? Univisión. Con Univisión. Univisión, Estados Unidos. O sea, fue una conexión, porque yo hablé con todo el mundo. O sea, yo realmente lo busqué. Es muy difícil que tú estés estentado esperando que alguna cadena te llame y diga, ay, hay una reportera llamada Johanna allá en Ecuador que nos puede ayudar. No, tienes que buscar definitivamente esas oportunidades. Así que, yo me contacté ya con la gente de Colombia, les ofrecí mi servicio, les dije, miren, estoy acá, cualquier cosa que necesiten, a las órdenes. Pilas. Pilas. Hay que buscar, pero no me pararon bola, como quien dice, no, coloquialmente en Guayaquil. No me pararon bola. Entonces, después con Univisión les dije, miren, estoy acá, quieren. Y bueno, hay una gran comunidad de ecuatorianos, bastante significativa en Nueva York. Y ellos sí se interesaron. Me dijeron, ok, mándanos otro reportaje. Perfecto, le mandé otro. Y después, ¿y qué hay de nuevo en Ecuador? Ah, y tal cosa. Oye, mándanos otro reportaje. Perfecto. Claro, que para hacer eso, yo en ese entonces estaba en Teleamazonas, trabajaba en una radio al mediodía. Entonces, estaba cinco de la mañana en Teleamazonas, salía dos de la tarde, me iba a la radio, terminaba tres de la tarde, regresaba al canal, hacía los reportajes para Univisión y los enviaba y salía a estudiar inglés. Entonces, casi no comía, pero yo decía, esto vale la pena. Qué chévere. Oye, ¿eres única hija? ¿Cuántos hermanos tienes? Somos cuatro en total, yo soy la última. La última, eres la consentida, me imagino. El conchito, como dicen. La consentida de papá y mamá. Ajá, somos dos hermanos y dos mujeres, incluyéndome. Bueno, actualmente, ¿tu situación sentimental casada? Casada, no tengo hijos todavía. ¿Tienes hijos que se ocupan? Todavía no tengo. ¿Los quieres tener? ¿Está en planes? Sí, sí me gustaría tener. Creo que ese deseo de ser mamá ha llegado tarde. Tanto trabajo. Bueno, vamos a ir un poquito a la otra etapa que nosotros tenemos siempre en Feedback y que lo hacemos como un análisis de investigación. ¿Qué opinas tú, dentro de la parte política, la comunicación de gobierno de la década pasada con Rafael Correa? Primero, como comunicación de gobierno de ellos, y luego, ¿cómo lo viviste tú como periodista? Yo recuerdo que, y ustedes también recordarán, que en la época del expresidente Rafael Correa, él tenía una fijación con telemasonos. Por el tema de las utilidades, o sea, no nos pagaban utilidades, esta era la realidad. Y él quería cambiar esa situación de nosotros, nos pagaron un año, me acuerdo, o dos, pero de ahí ya no volvió a ocurrir. Pero cada vez que me encontraba en alguna cobertura, recuerdo que lo acompañé a Colombia, a Bolivia, pero cada vez que era cobertura era, paguen sus impuestos. Era la frase de, paguen sus impuestos. Y yo le decía, sí, pero presidente, pero sobre ese tema, paguen sus impuestos. Sí, presidente, pero paguen sus impuestos. Y nunca nos respondía nada. O sea, era un ataque ya directo a nosotros. Y era súper complicado acercarse. Yo recuerdo que la seguridad... No podías trabajar definitivamente. No, la seguridad de él era tal que te empujaban y hasta te golpeaban. O sea, no importaba si eras mujer, chiquita, grande, o sea, hombre, entrado en años, era así. No, y uno, presidente. No, era súper complicado cubrirlo a él, definitivamente. Y desde el otro punto de vista, ¿cómo lo ves como ciudadana? ¿Manejaron bien la comunicación gubernamental? No, o sea, faltó muchísima información. Era súper complicado. En la época del expresidente Correa, obtener información era casi imposible. Solo pedirla ya significaba que ya te ponían como que en una lista negra. Y en los medios de comunicación significaba, por ejemplo, el retirar de la publicidad. Yo recuerdo que alguna vez se hizo el reportaje de este logo que sacó el IEPI, que finalmente era un plagio. ¿Se imaginan el IEPI con un logo plagiado? No, imposible, era una ironía ahí. Pero sacamos ese reportaje contando esto y el gobierno lo que hizo fue, saquen la publicidad de ahí del medio. Y te afecta, porque tú sabes que un medio de comunicación vive también de la publicidad para pagar empleados y todo eso. Entonces, era complicado. Si solicitabas información, o sea, un año y ni te contestaban siquiera. O sea, no había esa facilidad. ¿Y comunicaron bien ellos a los ciudadanos? Bueno, definitivamente había muchas cosas ocultas, creo yo. ¿Por qué tenían tanta empatía? Bueno, seguramente no querían dar a conocer... En su tiempo, ¿no? En su tiempo, muchas de las cosas que ahora estamos descubriendo. Ayer el presidente Lenín Moreno en su cadena habló del tema de sobreprecios y yo imagino que por eso cuando tú pedías información preferían decir que no, que era un poco más confidencial, que no había acceso y, claro, para tapar todo lo que estaban haciendo. Bueno, vamos a ir ahora por otra etapa. ¿Cómo te definirías tú en una palabra, Yoha? ¿Y por qué? Persistente. ¿Por qué persistente? ¿Por qué? Porque muchas veces me han dicho que no. Recuerdo la primera vez que hablé con mi director de noticias, que precisamente fue alguien a quien aprecio muchísimo, Carlos Gijón, en Ecoavisa, y le dije, quiero ser reportera. Estaban buscando a una reportera de cultura. Yo no tenía nada de experiencia y tampoco sabía nada de cultura, pero yo quería ser reportera. Entonces le dije, él bajaba las escaleras de su oficina y yo me saqué, Carlos, quiero ser reportera. Y él me dijo, no. Y yo, Dios mío, mi mundo se vino abajo. Me puse muy triste y todo, pero dije, bueno, ok, hoy es un no, pero a lo mejor mañana es un sí. Y seguí, y seguí, y seguí buscando hasta que por fin tuve la oportunidad de ser reportera. Persistente. Bueno, ¿qué es lo que más valoras en otras personas tú? La honestidad. Que sean honestas. Cueste lo que cueste. No importa si lo que vas a decir no es el agrado de los demás, pero creo que la verdad es lo único que importa finalmente. Lo único que debe prevalecer. Bueno, Joa, para ir cerrando ya un poquito el tema de la entrevista, ¿qué les podrías decir a las personas que estudian comunicación, que eligen la comunicación, que eligen el periodismo como su carrera? Bueno, que definitivamente en este momento es un tema complicado. No hay muchas clases de trabajo. Recordemos que hace poco el presidente indicó que 200 empleados de los medios públicos iban a salir. Entonces, hay muchos periodistas en este momento que no tienen un trabajo fijo, un trabajo formal. Así que, quienes están estudiando comunicación deben estar preparados para no conseguir un empleo así como que muy rápido. Pero, yo lo que les puedo decir es que eso no los detenga. Es súper difícil. En cualquier situación es muy difícil entrar en un área de comunicación. ayudar a la gente. Eso fue lo que me motivó a elegir el periodismo. Siempre vi el barrio donde yo viví en Guayaquil era un barrio de escasos recursos. La gente necesitaba de mucha ayuda. Entonces, eso dejó en mí el deseo de ayudar a los demás. Y cuando haces un reportaje lo puedes hacer. Las autoridades se enteran de aquellas personas, de aquel público que están necesitando algo y la gente también. Entonces, siempre hay alguien que pueda ayudar y la comunicación debe definitivamente servir para eso. Bueno, ¿qué opinas de la ley de comunicación? Uy, que falta mucho. Que falta mucho y lo digo por un tema personal. Hay muchos gerentes de medios, directivos que tienen un sesgo ya. O sea, que lamentablemente con la experiencia y todo eso ya pierden la objetividad, pierden ética profesional y ya no son imparciales sino que ya cuando te mandan una cobertura y lo digo porque alguno alguna vez me dijeron vas a ir a esta cobertura y no lo entrevistes a este político porque no le caía bien o vas a esta cobertura y cubre más la protesta y no tanto el beneficio de la obra que inaugura. Entonces, ya te envían con un enfoque y no debería ser así. O sea, uno debe informar y la gente debe formar su propia idea pero lamentablemente no ocurre y yo sí creo que debe haber una ley de comunicación que regule ese tema y que permita a un periodista poder denunciarlo abiertamente sin ese temor de que pero me van a votar y ahora ¿dónde consigo trabajo? Y por eso me callo y hago el reportaje que me piden. ¿Actualmente cómo te puede ver la gente en Univision? Actualmente la gente que vive en los Estados Unidos específicamente en el área triestratal Nueva York Connecticut y New Jersey puede ver los reportajes que yo envío desde acá contando todo el acontecer político si me quieren ver también en mis redes sociales arroba yohana Eso te iba a preguntar ¿te consideras influencia? No influencia yo creo que tengo un grupo de personas que me siguen y que me tienen ese cariño que me gane gracias a mi esfuerzo no por un medio de comunicación no creo que la gente te siga porque te ve solamente en la tele o te escucha en la radio yo creo que te sigue porque tú haces algo que a ellos les agrada entonces creo que son personas que tienen un cariño especial hacia mi y yo digo lo mismo que los quiero muchísimo y que estoy ahí a las órdenes para cualquier necesidad pero no influencer no creo ¿Piensas tener algún proyecto en algún canal nacional nuevamente? Es complicado si lo intenté estuve en TC Televisión un mes pero a veces tú sabes las coberturas del día a día te impiden hacer los reportajes o me impedían a mi hacer los reportajes para una división entonces en este momento lo que más me llama la atención es esta plataforma internacional por supuesto estar en los Estados Unidos buscar un campo allá que también es súper difícil entonces creo que por ahora me voy a enfocar en eso si hay algún medio nacional que me permita combinar excelente yo encantada bueno estamos ya llegando ya a la parte final de feedback y siempre tenemos aquí un pequeño jueguito de palabras ¿te parece? uy tú me vas a decir en una sola palabra lo que yo te voy a decir a continuación ok amor mi esposo odio ay la gente que miente padres mi ejemplo periodismo ayudar ecuavisa el mejor canal muchísimas gracias a Johanna Cañizares que estuvo con nosotros fue mi escuela y tengo un especial cariño por toda la gente de ecuavisa porque tuve hasta el privilegio de que Pedro Jiménez es uno de los mejores comunicadores del país revisara mis textos te imaginas cuando apenas yo era estaba en cuarto año de comunicación así que eso jamás lo voy a olvidar ellos se portaron sumamente bien conmigo y yo los quiero muchísimo no la realidad no 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 Gracias por ver el video.